Hola, yo soy Jazmín, soy directora de proyectos en TEDIC. Bueno, la HackerFem es un espacio, un momento de encontrarnos entre las chicas, las mujeres que sabemos algo, ¿verdad? Alguna cosa, algo muy genial o algo muy básico con las tecnologías. El día de hoy también aprovechamos este evento para poder lanzar nuestra página web que se llama cyberfeminista.tedic.org. Esta página lo que contemplaría son todos los aspectos o todo lo que podemos compartir sobre tecnología y el género. Entonces podemos hablar también de hombres y mujeres que están buscando cómo ocupar de una manera libre y segura en Internet. Hola, soy Mariona y hoy he venido a HackerFem porque creo mucho en que acá en Paraguay hay un camino muy largo para recorrer hacia la libertad de las mujeres. Creo que lo podemos hacer a través de los medios digitales y tecnológicos. Quiero participar de ello y hoy he querido invitar a que todas las mujeres nos unamos a esta lucha. Soy Florencia Aguirre, soy diseñadora gráfica y también integro varias colectivas feministas y de género. Estamos acá en este encuentro de HackerFem para difundir algunas herramientas de intervención urbana. Creemos que el espacio público es un espacio de disputa también de las mujeres. Es también el espacio donde nos sentimos inseguras, donde nos sentimos violentadas. Así que nos parece necesario disputar ese espacio con nuestros mensajes. Hola, mi nombre es Andrea Vázquez. Mi nombre es Viviana Lima. Vinimos a hacer una charla acerca de moda y tecnología. Hicimos un compilado de trabajo de muchas personas que están liderando este sector en la moda para venir a mostrar qué es lo que está pasando en el resto del globo. Soy Lea Sostoa, soy ilustradora y diseñadora gráfica y vine al HackerFem a hablar sobre medios nuevos, el surtidor y mi proceso creativo de ilustración. ¿Qué tal? Soy Tite Vera, soy comunicadora, trabajo para Latitud 25 como host y vine a la primera edición del HackerFem para compartir un panel sobre nuevos medios con un par de chicas súper capas. Y también tomé unos talleres sobre edición de video, fanzine. También ahora vamos a hablar sobre Girls Code y otras cosas. Así que de verdad, muchísimas gracias por la invitación y espero que se hagan muchísimas ediciones más. Gracias. Gracias.